En Tresarán tenemos formado en dos etapas el transporte semi-masivo, lo que es el Juan Gabriel y lo que es el Boulevard Zaragoza. En el eje Juan Gabriel actualmente tenemos un 95% de los avances en lo que se refiere al jardín confinado y tenemos aproximadamente 10 nodos y cruces donde tenemos trabajando lo que se llama imagen urbana, banquetas, accesos y señalización para estos nodos. Y tenemos tres estaciones de paradas remodeladas que son las bases con las que vamos a remodelar las otras 46 que tenemos ya existentes y además vamos a instalar 11 más nuevas que ya tendrán la nueva imagen. Esto con respecto al eje Juan Gabriel y todas las paradas. Tenemos también ya trabajando, ya tenemos arrancados, tenemos aproximadamente cuatro tramos que creo que se guió el Boulevard Zaragoza y con respecto a esto tenemos aproximadamente un 5 o un 10% de avance ya que arrancamos, iniciamos estos trabajos apenas este mes. Entonces después de esto vamos a terminar algo que tenemos pendiente, es la ubicación de la terminal donde van a llegar los camiones, la terminal y el encierro, que es una zona independiente, van a estar cerca en el suroriente, ya se están viendo algunos de los terrenos y ya tenemos uno de los terrenos y se están viendo otros para estos trabajos. Lo mismo, se está ubicando una, aquí lo estamos haciendo en comentarios, vamos a hacer una terminal, la terminal norte y esto va a ser una terminal que va a estar en el centro de la ciudad donde genere todos los, no nada más lleguen los camiones sino detonar la zona como comercial, ya que esto, la llegada de los camiones les genera una circulación y pues está muy interesante para detonar esto como una zona comercial.